Música Que alegría me das cuando a mi lado cantas Que alegría me das cuando a mi lado entonas una canción Que alegría me das cuando a mi lado cantas Que alegría me das cuando a mi lado entonas una canción Siento que mi alma se llena de ti Y ya aumenta el ritmo de mi corazón Siento que mi alma se llena de ti Y ya aumenta el ritmo de mi corazón Siento que me llenas de armonía y de amor Siento que me llenas de armonía y de amor Y ya aumenta el ritmo de mi corazón Musitando vas cuando a mi lado viajas Musitando vas amenizando el momento de expansión Musitando vas cuando a mi lado viajas Musitando vas amenizando el momento de expansión Te miro y sonríes, me miras muy quedo Y noto en tus ojos la gran emoción Te miro y sonríes, me miras muy quedo Y noto en tus ojos la gran emoción Y siento que me llenas de armonía y de amor Siento que me llenas de armonía y de amor Yo también quiero la gran emoción Yo también quiero la gran emoción ¡Gracias! Si te hieren las espinas cuando vas por algún paso No te quejes de la vida y apartalas del camino Que de pronto algún viajero anda siguiendo tu paso Se puya y sigue el camino, el camino de tu casa Soy yo, linda, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre brota en mí Soy yo, linda, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre brota en mí Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mí, quisieras volver a sangrar Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mí, quisieras volver a sangrar Doctores Ricardo Rosales y Lucho Moreno Gutiérrez Que noche tan hermosa para cantarte mujer Aquí al pie de tu ventana, dejaré yo mi querer Como yo soy vallenato, con mi acordeón te lo digo Asómate a la ventana, por Dios que yo te lo pido Que bonito es mirarme otra vez En tus ojos y sentirme feliz Que bonito es mirarme otra vez En tus ojos y sentirme feliz Y un cantar, y un cantar a la noche doy Por dejarme a mí suspirar Porque bajo tu manto estoy Y un cantar, y un cantar a la noche doy Por dejarme a mí suspirar Porque bajo tu manto estoy Porque bajo tu manto estoy Por dejarme a mí suspirar Por dejarme a mí suspirar Porque bajo tu manto estoy Por dejarme a mí suspirar Si me dicen que soy un tomatero contestaré Que recoyendo tomate sé que un día progresaré Progresaré Y volveré Y con dinero yo un día un terrenito me compraré En un avión yo, yo partiré Y con dinero yo sé que a Puerto Rico regresaré Una esperanza parte en avión A un contrato Que es un dolor Un par de brazos Busca labor Porque en su tierra No la encontró Y al que critica Le dice así Que si me dicen que soy un tomatero contestaré Que recoyendo tomate sé que un día progresaré Si me dicen que soy un tomatero contestaré Que recoyendo tomate sé que un día progresaré Soy un tomatero Soy un tomatero Lo sabe usted Recoyendo tomate sé que un día progresaré Recoyendo tomate sé que un día progresaré Y lo mucho que yo sufrí Y no me importa que me digan Y no me importa que me digan Que yo un tomatero fui Y ahora tengo mi finquita con los tomates que recogí Que recoyendo tomate sé que un día progresaré Y no me importa que me digan Y no me importa que me digan que soy un tomatero Que recoyendo tomate sé que un día progresaré Soy un tomatero Lo sabe usted Lo sabe usted Recoyendo tomate sé que un día progresaré Siempre sigo hacia adelante Con mi frente muy en alto Porque todo lo que tengo me he ganado Sudando y trabajando Soy un tomatero Lo sabe usted Recoyendo tomate sé que un día progresaré No huele Lo sabe usted Le:「 чем sucesità iet mm Fue Lo sabe usted Quince 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo recojo los tomates, lechugas y calabazas Para poder mantener catorce barrigones que tengo ahí en mi casa Tomatero, lo sabe usted, recogiendo tomates sé que un día progresaré Ya han escuchado la historia, de este humilde tomatero, que recogiendo tomates fue que pudo hacer dinero, hacer dinero Tomatero, lo sabe usted, recogiendo tomates sé que un día progresaré ¡Suscríbete al canal! Tomatero, lo sabe usted, recogiendo tomates sé que un día progresaré ¡Suscríbete al canal! Un día yo la saludé y ella no me contestó Un día yo la saludé y ella no me contestó Esa ya casi me muero porque ella me despreció Esa ya casi me muero porque ella me despreció Qué bonita su boquita Qué bonita su boquita Y qué lindo su pelito Qué bonito camina y tú y que grande su corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, arroz con risa A la gantilla Cuidado que no, cuidado que no Arroz con risa maya Arroz con risa negra Arroz con risa mami Arroz con risa negra Oye, Conde Martínez Si tú me ibas a invitar a A comer arroz con risa Hernando Barbosa Y Miguel Ramírez ¡Abroso! 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 Arroz con risa maya Arroz con risa negra Arroz con risa mami Arroz con risa nena Arroz con risa mami Arroz con risa mami ¡Suscríbete al canal! En la calle meñando la cola, usan ropa fina que impone la moda, no tienen trabajo y viven a todas, van a discotecas con chicos trabados, la melena larga y los ojos volteados, porque los viejitos los dejan pelados, y a los sardinitos los dejan arruinados. ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas sardinas de San Medio Loba, pasan por la calle meñando la cola, usan ropa fina que impone la moda, no tienen trabajo y viven a todas, van a discotecas con chicos trabados, la melena larga y los ojos volteados. Pobre lo viejitos los dejan pelados, y a los sardinitos los dejan arruinados. Pobre lo viejitos 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 los dejan arruinados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi amigo Efraín Carlos Moreno en Bogotá Sale los domingos, va con la esperanza Pedro el campesino, de vender su carga Va por el camino, silbando contento Lleva en su burrito, muchos alimentos Cuando llega el pueblo, mal vende su carga Compra en el granero, lo que no hay en casa No le queda plata, pa' tomarse un ron Tanto que trabaja, duro bajo el sol Y con esto cumple va a gozar Que voy a gozar en el carnaval No le queda plata, pa' tomarse un ron Temprano regresa, Pedro el campesino Su mujer lo espera Se alegran sus hijos, de todo un poquito El compra en el pueblo, el otro domingo Vuelve el pobre Pedro Cuando llega el pueblo, mal vende su carga Compra en el granero, lo que no hay en casa No le queda plata, pa' tomarse un ron Tanto que trabaja, duro bajo el sol Y este domingo, quédate me voy a A ver, me voy 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 Mi alma como el cóndor volará, volará y buscará la inmensidad Y tanto que en la tierra quedaré, quedaré y buscaré la tierra amada Tal vez si yo venía a caer, a volar, aprendele, aprende con desesperación Como encontrar mi inspiración, inspiración No pude con la fría realidad, realidad, que me negó la ilusión Mi vida nadie supo confortar, confortar, solo confiaré en mi nominación Tal vez si yo me quiera caer, a volar Aprenderé, aprende con desesperación Como encontrar mi inspiración, inspiración No pude con la fría realidad, realidad, que me negó la ilusión Mi vida nadie supo confortar, confortar, solo confiaré en mi imaginación Música Bonito y con la clave Música 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 Estás en la olla 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 Música Música Estás en la olla 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 La mujer que tengo se ha puesto celosa y guapa Porque yo compongo canciones pa' la muchacha Por ejemplo ahora conmigo se ha puesto brava Porque yo compuse un paseo para Rosalba Déjate de cosas, quédate tranquila Que yo no te cambio por nada en la vida Si te vas conmigo no te cuesta na', te llevo a Maracaibo a conocer Si te vas conmigo no te cuesta na', te llevo a Maracaibo a conocer Vamos a la frontera y más allá, la tierra y el petróleo vas a ver Te comparo con el sol Te comparo con el sol, morena Cuando el día viene rayando Te comparo con el sol, morena Cuando el día viene rayando Y la luna en el palmar Y la luna en el palmar Con el día se va ocultando Y la luna en el palmar Y la luna en el palmar Con el día se va ocultando ¡Oh! ¡Brando Navado! ¡Braneta! ¡Braneta! Música No me vuelvo a enamorar, estoy convencido que es mala suerte No me vuelvo a enamorar, estoy convencido que es mala suerte Yo sé que un amor sincero puede ocasionar una muerte Yo sé que un amor sincero puede ocasionar una muerte Música No me vuelvo a enamorar, estoy convencido que es mala suerte Música Una tarde te dije enamorado Música Que si Dios nos ayuda nos casamos Música Y ese amor vuelve ardiendo lindamente Música Poquito a poco Música Poquito a poco Música Música Y hoy para demostrarte este cariño Música A tus padres le pediré tu mano Música Poco a poco mi amor te he demostrado Música Poquito a poco Música Poquito a poco Música Poquito a poco Música 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 Y hoy para demostrarte este cariño Música A tus padres le pediré tu mano Música Poco a poco mi amor te he demostrado Música Poquito a poco Música Poquito a poco Música Poquito a poco Música Poquito a poco Música Música Música